¡Viva México! Yo le digo, es el amor de mi vida Ana, ¿y tú qué haces? Es lo único que no he probado, mexicano Y ya no puede faltar el picante Ya somos mexicanas Que adivines una frase de Guatemala A ver, a ver, a ver Le quemaron el rancho ¡Qué horre, reina! ¿Cómo estás? ¿Guate? Es guate linda Eso, eso Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor Oye, está muy padre Muchísimas gracias Si algún día tienes la oportunidad de ir a Guatemala Te espero con los brazos abiertos allá Es muy bonito recibir el amor de México Hola Hola, Anaíte Mucho gusto Mucho gusto Oye, a ver, ¿te podrías presentar juntos nosotros? Hola, mi nombre es Michelle Anaíte Barrera Hortarte Tengo 20 años Soy guatemalteca Y pues actualmente vivo en Ciudad de México ya casi dos años Porque estoy estudiando en el CEA Televisa Ah, perfecto Oye, entonces vamos y nos cuentas un poquito más de ti Vamos Hola, otra vez muy feliz de estar con ustedes Qué bueno Oye, ¿de qué parte de Guatemala eres? Pues soy de un pueblo llamado Chimaltenango Más que todo es un departamento Ahí vivo desde que tengo memoria Entonces pues soy originaria de ahí Queda 55 kilómetros de la capital de Guatemala Donde yo vivo es muy tranquilo, la verdad Es muy parecido como a esta área Entonces como que me acostumbré, me acogí aquí muy bien Aquí estamos en San Ángel, ¿no? Sí Y es un sábado, por eso muchos cuadros Hay mucha gente también Sí, mucha gente ¿Qué te trajo a México? ¿Por qué México? Bueno, yo desde muy pequeña he estado relacionada en las artes Como aquí Siempre me ha gustado bailar Bailé belly dance desde los cuatro años Jazz, TAP y muchas otras cosas Y desde chiquita supe que quería estudiar algo relacionado a las artes Iba a estudiar ciencias de la comunicación Pero pues en Guatemala no hay tantas oportunidades como aquí Entonces vi la convocatoria del CEA Estábamos en pandemia y yo dije La voy a mandar, nada pierdo Mando la convocatoria y pues me dijeron que quedé Fui seleccionada para estudiar en el CEA Y pues aquí estamos Llevo, este es mi tercer año y mi último año, lastimosamente Oye, cuando llegaste a México ¿Era como te lo imaginabas? Pues tengo que admitir que ya había visitado México anteriores veces Más que todo la parte que está pegada a frontera a Guatemala Como Cancún, Playa del Carmen y todo eso Había visitado Ciudad de México Entonces ya tenía una idea antes de venirme a vivir aquí Oye, ¿qué saben los guatemaltecos de los mexicanos? Pues que son muy amables Con una comida riquísima Mi papá lo que más ama de México es la comida Y... pero también se comenta que es muy peligroso Lastimosamente para las extranjeras Y yo estudio con bastantes también chicas que son de otros países Y comentamos lo mismo Que siempre dicen que es muy peligroso para las mujeres Aunque gracias a Dios a mí nunca me ha pasado nada ¿Qué dijeron tus papás cuando venías a México? Pues más que todo ellos me dijeron Persigue tus sueños Te vamos a apoyar con lo que tú quieras Y pues mientras tú seas responsable Seas como... también sepas qué es lo que quieres Pues nosotros vamos a estar ahí para apoyarte en todo ¿Qué crees tú que nosotros pensamos de los guatemaltecos? Pues... se lo he comentado a algunos mexicanos compañeros Y pues yo creo que tal vez no se imaginan todo lo que es Guatemala O sea, estamos muy pegaditos Y muchas veces no tienen la noción de lo que es Guatemala Es un rinconcito lleno de amor Así que si algún día tienes la oportunidad de ir a Guatemala Te espero con los brazos abiertos allá Pues justamente me llevé a mi roomie Que es de Monterrey A visitar por las vacaciones Guatemala Y le encantó Le encantó la comida Le encantaron los paisajes A donde la llevé a visitar le fascinó Entonces pues es una muy buena reseña de Guatemala por una mexicana ¿Cuál es tu lugar favorito de Guatemala? Mi lugar favorito de Guatemala es Antigua Guatemala Creo que es el lugar más turístico de allá Y yo vivo muy cerquita Como a media hora de mi casa Entonces yo puedo ir muy seguido Y pues me encanta porque Como te comentaba es muy parecido aquí a San Ángel Las calles son empiedradas Hay mucha cultura Mucha... mucho arte también Ahí se encuentra el arco de Guatemala Y la verdad es un lugar que ha sido muy reservado Ha sido muy cuidado por los guatemaltecos Entonces creo que se ve mucho la cultura de Guatemala ¿Cuál es tu lugar favorito de México? Me fascinó Valkirico Me encantó Creo que es un lugar muy acogedor para todos los extranjeros Y pues igual que Ciudad de México Nunca terminas de visitar esta ciudad Es tan grande que nunca la terminas de conocer Claro ¿Cuál fue tu primer choque cultural? Mi primer choque cultural creo que fue el acento Sé que muchos van a comentar Ella no es de Guatemala porque no tiene acento ¿Cómo es el acento de Guatemala? Pues creo que más que todo tenemos diferentes palabras Como que utilizamos diferentes pronunciaciones en las palabras Ustedes pronuncian vainilla y nosotros pronunciamos vainilla o silla Y ustedes pronuncian silla Entonces como que creo que el primer choque cultural que tuve fue con el habla O sea, y más que como estoy en un medio de comunicación Me hicieron tener un acento neutro Entonces por eso ahorita yo hablo más que todo mexicano Creo que una de sus palabras favoritas de mis compañeras es poporopos Que no sé si la hayas escuchado Pero los poporopos son las palomitas de maíz Esa palabra les encanta a mis amigas Es como, comamos poporopos El español más difícil de entender, ¿de dónde crees que es? El acento de Costa Rica Tengo una de mis mejores amigas es de Costa Rica Y es muy difícil a veces porque como ellos no pronuncian la doble R A veces hablan demasiado rápido Y yo le digo, háblame más lento porque no te estoy entendiendo Entonces yo creo que uno de los acentos más difíciles es el de Costa Rica ¿Te confunden con otra nacionalidad? Sí, más que todo con la mexicana O sea, muchas veces yo estoy hablando con alguien Y yo le comento, soy de Guatemala Y me dice, ¿cómo tienes el acento muy mexicano? Pero algunas veces sí Otra vez me comentaron si era de Colombia Y yo le dije, no, no soy colombiana Pero de esas dos nacionalidades me han confundido Dime algo de Guatemala que no sepamos y deberíamos saber Tiene muchos volcanes O sea, ustedes no se imaginan Pueden estar en la ciudad y se ven los volcanes Pueden estar en Antigua Guatemala Y hay dos volcanes que se ven así muy cerca Y pues mis amigas ahorita que fueron Creo que fue lo que más les impresionó Que podían ver un volcán tan cerca A veces está haciendo erupción Entonces uno tiene la posibilidad de ver cómo sale la lava y todo Dime algo de México que no sepamos y deberíamos saber Que México tiene mucha gente amable O sea, con cualquier gente que tú hables en la calle Te va a tratar súper bien ¿Fresa o de barrio? Ay, de barrio ¿Sí? Sí, porque tengo muchos amigos fresas Y no, ¿cómo hablan? A veces me estresa Es como, ya, por favor, párale ¿Cómo hablan? A ver, invítate Cuando vamos al antro es muy común que alguien se te acerque y te dice ¿Qué hora, reina? ¿Cómo estás? ¿Nos vamos por unas cheves? Entonces, ya, mucha risa, ¿no? ¿Y tú qué le dices? Gracias, pero no Oye, ¿tienen su equivalente en Guatemala? Sí En la ciudad hablan también algo fresa No sé mucho el acento de ellos Pero también es como muy cantadito Yo, la verdad, vivo en un pueblo Entonces no tengo el acento tan marcado como fresa de allá A ver si sabes lo que significaba ¿Qué significa ir hecho la mocha? Ir muy rápido ¿Sí? ¿Lo adivinaste o sí? No, ya lo había oído A veces como que mis maestros nos dicen Agilicen Y nos usa esa frase, entonces ¿Qué significa ponerse la del Puebla? Ay, esa sí, no me la sé ¿Como ponerse... Muy pedo? Ah, no ¿No? Ay, ¿qué significa? Compartir Así de, apúntela del Puebla Comparte lo que tienes Ah, ok Eso está muy interesante Sí, ya, utilízala Ok Allá cuando se tratan entre amigos Es muy común el voz O sea, mis amigas cuando me llaman o algo Me dicen En voz, fíjate que acabo de ir, no sé A un centro comercial a comprar algo Pero sí se usa mucho el voz Ya cuando son con adultos Ya se utiliza mucho el usted Que aquí no es tan común Es más común el tú aquí Como que a veces yo le digo a personas mayores Le digo usted Y él me dice No, trátame de tú Entonces Como que sí Música mexicana ¿Qué te late? La banda Me gusta mucho la música banda Tengo que admitirlo Vivo con una chica de Monterrey Entonces creo que también Ella me pegó como Todo el estilo de esa música No sé Calibre 50 Me encanta También, obviamente Que todos lo aman También en Guatemala Luis Miguel Obviamente allá se escucha muchísimo Y lo amamos demasiado A ver, cántanos un pedacito De tu canción mexicana favorita Me han preguntado Si tú eres mi verdadero amor Y yo Yo le digo Es el amor de mi vida Gracias por quererme Como yo te quiero ¿Cómo se canta? Salías de un templo un día Llorona Cuando al pasar Yo te vi No soy buena cantando Solo canto en la regadera Música guatemalteca Arjona, definitivamente Creo que cuando uno habla de la música Está Arjona Está Arjona Gaby Moreno Entonces creo que Justamente acabo de ir A un concierto de Arjona Aquí en Ciudad de México Y pues lo pude compartir Con algunas amigas Y nos encanta Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor Que el de tu piel Ajustada a tu figura Muy famosa Sí En general ¿Qué es lo que te gusta más de México? Uy, la comida Tengo que admitir que la comida mexicana Es una delicia Justo ahorita estaba pensando Que voy a almorzar Y en Coyoacán Vender unas tostadas Que me fascinan Entonces creo que hoy Ese será mi almuerzo Y el picante O sea, los dulces con picante Me fascinan Aunque mis papás me advirtieron Mil veces Que no comiera tanto picante Porque me podía hacer mal aquí Claro Pero me encanta ¿Qué extrañas más de Guatemala? Creo que a mi familia Creo que ya cuando uno vive lejos de su familia Y ya vive en otro país sin nadie Creo que ya se extraña muchísimo A mi hermano A mis papás A mis abuelitos A mis amigos O sea, los extraño muchísimo Creo que algo que podría extrañar muchísimo de allá Son los chupetes Que son unos dulces que venden en las ferias Y es como hechos de azúcar Y me encantan Y aquí nunca los he encontrado Entonces siempre que voy allá Me traigo como un paquete Para poder estar comiéndolo acá ¿Has tenido pareja mexicana? No Es lo único que no he probado mexicano No he tenido pareja Ni aquí ni en Guatemala Nunca he tenido como un novio oficial Se podría decirse Entonces Pues más que todo Los horarios del CEA Son muy desgastantes Creo que todavía no me veo En la posibilidad De darle el tiempo a alguien Entonces Por eso no ¿Cómo conquistar el corazón De una guatemaltecara? Uy, está muy difícil esa Creo que llevándome a conciertos A muchos conciertos Amo los conciertos Y cada que puedo voy aquí Creo que el lugar Donde más he visitado Es el Auditorio Nacional de aquí Porque voy a los conciertos Cada que puedo Entonces me encantan ¿Su moneda es el quetzal? Sí ¿Cómo cuánto equivale? Pues te va a sorprender Tal vez este dato Pero valen más los quetzales Que el peso mexicano Por un quetzal A mí me dan Dos cincuenta pesos O sea, casi más que el doble ¡Órale! Sí Eso sí no sabía También no podía dejar de tocar este tema La migración centroamericana Pues la verdad Nosotros creo que Como guatemaltecos Siempre les abrimos la puerta A los mexicanos Tanto así que Ustedes no necesitan visa Para entrar a A Guatemala Perdón Y ustedes sí nos piden visas A nosotros para entrar O sea, yo tengo que entrar Con visa de turismo Visa de trabajo Visa de estudiante Entonces creo que a veces Sí hay muchas personas Que quieren venir a conocer México Toda la cultura Y muchas veces Por el trámite de la visa Que es muy complicado No se puede Entonces A veces sí es muy complicado En fronteras poder pasar ¿Cuál es tu platillo mexicano favorito? Mi platillo Las enchiladas Ni lo tengo que pensar Las enchiladas son mi platillo favorito De México Y el picante Amigos El picante nunca puede faltar En una casa mexicana Y ahorita que ya estoy viviendo en México En mi casa de Guatemala Tampoco puede faltar ¿Cuál es tu platillo favorito guatemalteco? Te va a sorprender Pero se llama igual Enchiladas Pero son muy diferentes Es una tostada con betabel Se le puede poner alguna carne A veces es pollo A veces es de cerdo Y pues lleva un huevo encima Y te lo comes así como una tostada Y se llaman enchiladas Y son riquísimas ¿Fiesta en Guatemala o fiesta en México? México, definitivamente Lastimosamente ahí en Guatemala Se acaban muy temprano las fiestas Los antros más o menos cierran a las 2 de la mañana Y aquí a las 11 apenas se están abriendo Entonces aquí es muy larga la fiesta Y allá pues empieza desde muy temprano A veces pueden empezar desde las 7 de la noche las fiestas allá Aquí se les dicen pedas Y allá creo que se les llama chupe Es como vamos al chupe Como la peda ¿Allá no dice peda para nada? Algunas personas sí lo utilizan Porque es como una frase muy famosa Pero no De hablar de comida ahorita que estamos hablando Ya hay un poquito de hambre, ¿no? O de sed porque hace mucho Pero ¿te parece si vamos a buscar algo? Sí, vamos A ver Ana y te abro Ya te traje a comer algo bien mexicano Porque estabas diciendo que enchiladas Y chilaquiles A ver si es cierto Va que va Sabes de que también soy fan De la sopa de tortilla Me encanta Es una de mis cosas favoritas de aquí de México Otro choque cultural Tengo que admitirlo Es los horarios de comida Pues allá en Guatemala Se desayuna a las 7 de la mañana Y aquí se desayuna a las 11 a veces 10 de la mañana Allá se come a las 12 De la mañana Se podría decir Y aquí se almuerza O sea, se come hasta las Hasta las 2, 3 de la tarde La cena aquí es a las 11 de la noche A veces la hacemos con mis amigas 10 Y allá es a las 7 de la tarde Entonces es muy diferente Y como que adaptarme a eso Fue lo más difícil, creo yo ¿Cuál es tu frase mexicana favorita? Viva México, cabrones Me encanta Siempre cuando fue el grito Yo hasta practicaba mi grito Porque yo dije No puedo quedarme atrás Y yo Viva México, cabrones Entonces creo que es la frase Que más me gusta Muy buena ¿Cómo hablamos? Pues creo que ya hablo Como mexicana normal Como ¿Qué onda, güey? ¿Qué tal? ¿Qué hiciste hoy? Vamos por una cheve O algo así Como que ya no es muy cantadito Sino que es más normal ¿Cuál es tu frase guatemalteca favorita? Mi frase guatemalteca favorita es Ya, yo, cerote Creo que lo utilizo mucho Lo utilizo mucho Y yo significa silencio O sea, como callate Ajá Entonces creo que es una frase Que utilizo mucho allá Como ya, yo, cerote ¿Quién es el guatemalteco más famoso? Arjona Creo que sí Sin pensarlo diría que Arjona El segundo más famoso Yo diría que Gaby Moreno Es una cantautora también De allá Y ya ha cantado con Arjona Entonces También es muy reconocida ¿Quién es el mexicano más famoso? El mexicano más famoso Diría yo que Bueno, yo que me muevo en todo esto De artístico, de televisión Yo creo que Derbez Y también Chespirito Aunque ya murió Creo que fue muy reconocido también ¿Tú qué influencia mexicana ves en Guatemala? ¿Influencia de qué tipo? Sí, la música Creo que allá en las partes Que son más como Muy parecidas a A las partes del norte de Guatemala Se escucha música banda Entonces sí se escucha música Regional mexicana Allá en Guatemala Sí se escucha ¿Tú crees que hay algún tipo de influencia guatemalteca en México? No Creo que no muchas O sea Casi ninguna Que yo he Tal vez Ya sí hacer Ya había Ganas de tomar algo Sí, también se dice Sí Creo que no me habías entendido Sí, así te quedaste Bueno, aprovechando que estamos aquí Te traje algo de Guatemala Para dártelo Una muñequita de Guatemala Que es un imán Para que lo pegues en tu refri O donde tú quieras Y pues son muy reconocidas allá Oye, está muy padre Muchísimas gracias La voy a poner en mi refri Ok, ahí la veremos Es muy tradición ¿Cómo se llama? Pues muñequitas de guate Muñequitas de guate Sí Ah, yo quiero una quesadilla de champiñones, por favor No ¿Tienes alguna salsa? Sí Gracias Y ya no puede faltar el picante Ya, ya somos mexicanas Provejito Gracias igual Tú lo tienes que echar al final Sí, gracias Sí, así Y luego tenemos que poner Crack de champiñones Espero que no pique mucho Ana, ¿y tú qué haces? Aquí se come mucho con las manos, ¿no? Ajá La primera vez que estaba comiendo En Televisa Nos dieron sopes Y yo con tenedor y así Me dice Me manda un maestro un mensaje Y me pone No seas tan delicada Y yo, ¿por qué? Y yo asustada, ¿no? Y me dice Come con las manos Y yo Ok Saquemos nuestro lado mexicano Que nuestra gente es mexicana, amiga Gracias Gracias Bueno, creo que la frase mexicana sería De chile, mole y pozole Como algo de todo Y me la dicen mucho ¿Sí? ¿Y tú ya la usas? A veces A veces es como que me recuerdo Y es de chile, mole y pozole ¿Y qué significa? Bueno, el mole es una comida También como el pozole Y el chile también Entonces es como que metes de todo Y tratas como de revolverlo Ajá Entonces es como Ya deja de hablar tantas cosas Que, no sé Algo así ¿Qué es eso? Bueno, ahora a ti te voy a preguntar Una frase Que adivines una frase de Guatemala A ver, a ver, a ver Está bien jocotes Está bien jocotes Sí Ah Que está muy bonita No Está bien jocotes O sea, yo puedo decir Ay, está bien jocotes Esa chava O puedo decir Está bien jocotes Pero allá es muy común Bueno, según yo Es como cuando alguien Se mete con tu novia Ajá Sí, le quemaron el rancho O sea, ya Está buena, eh Me gustó Es muy buena Utilícenla Perfecto Sí, creo que aquí se dice apedrearon A ver, hay que nos digan En los comentarios Sí, díganlo en los comentarios Si saben otra frase De Guatemala O de México O de México, sí Oye, aparte del español ¿Hay muchas lenguas indígenas en Guatemala? Sí Existe una lengua La más reconocida Que se llama cachiquel No la enseñan en el colegio La verdad Yo nunca terminé de aprenderla Pero te podría decir Que uno se dice Jum Dos se dice Jum kai O shi Uno, dos, tres O sea, eso es lo único Que aprendí en el colegio Hubo un tiempo, creo Y todavía Que es obligatorio Como enseñarla En Como materia Hay una frase Que se dice Al menos Al menos En ocho países Del mundo ¿Qué? Muy, muy común Y creo Y no es Y es algo como feo Para los guatemaltecos Quiero aclarar Antes de decir Que creo que nada más Es un juego de palabras Que no es precisamente Refiriéndose La de Sales de Guatemala Para entrar a Guatepeor Sí, se ha escuchado muchísimo Pero Creo que a veces También a nosotros Como que Nos Nos genera un conflicto Cuando dicen eso Y también he conocido A gente que me lo ha dicho Como Guatepeor Y yo como Pero también creo que es A cada persona Que se lo preguntas Porque algunas ya lo toman Como un refrán Que ya lo han escuchado De años Y que no se lo toman Personalmente con Guatemala Sino que ella es de ellos Pero pues Creo que Guate Es Guate linda Eso, eso ¿Quién es Mashimón? Mashimón Ah, Mashimón Mashimón Bueno Mashimón está En Como a cinco minutos De donde yo vivo Es del pueblo Donde estoy registrada Que es San Andrés Itzapa Mi querido San Andrés Itzapa De la tierra Del Chile De Huaque Y Mashimón Es un muñeco Eso Es un muñeco Y la gente llega Y le deja Guaro No sé si aquí le dicen Guaro al Al alcohol Entonces Le echa Guaro Y le da Sus peticiones Pero en realidad Es un muñeco Yo nunca he ido Mis papás nunca quisieron Que fuera Entonces la verdad No tengo el placer De conocer a Mashimón ¿Es bueno o malo? Uy pues A mí siempre me lo plantaron Como malo Como que ya es De otro tipo de cosas Ok, perfecto Anaite Racismo Racismo en Guatemala Creo que en todas partes Hay racismo De diferentes formas También se puede vivir Pero creo que Tanto en Guatemala Como aquí en México Y en otras partes del mundo Existe lamentablemente ¿Racismo en México? Sí Sí lo he vivido A veces con algunos compañeros Digamos de parte Que he visto Y también En las calles Y así Entonces creo que sí ¿A ti te ha pasado algo? Sí Cuando empecé en el CEA Me recuerdo que salí Con un amigo Fuimos a comer A ver una obra Y saliendo Estaba sonando Bad Bunny Y yo como Ay Está muy buena esa canción Y la empecé a cantar Y me dijo así como Ay No sabía que en Guatemala Llegaba esa música Y yo como O sea Qué comentario Tan innecesario Somos su país vecino Y a veces sí recibo Muchos comentarios de En Guatemala Se hace tal cosa En Guatemala Existe tal cosa Cuando pues sí existe Es igual que aquí en México ¿Qué consejo le darías A un guatemalteco Que quisiera venir a México ¿Qué le dirías? Que no le tenga miedo Creo que a veces Tenemos como malos conceptos De México Y lo he hablado Con otras amigas Pero que conozcan Que salgan Yo me vine a vivir Cuando tenía 18 años Y mis papás me dijeron Conoce prueba De todo lo que puedas Entonces también Como que me he dado La tarea De también a veces Salir sola Ir a visitar museos Y así Entonces México En especial La ciudad de México Tiene mucha cultura Mucho arte Entonces Hay mucho de donde visitar Entonces que no le tengan miedo Y vengan con la libertad De que van a estar Seguros Siempre con sus precauciones Obviamente ¿Qué consejo le darías A un mexicano Que quisiera ir a Guatemala? ¿Qué le dirías? Creo que no juzguen Antes de ir Creo que primero Se den la oportunidad De ir a visitar También tenemos Muchas cosas Que aquí en México Ya tal vez Ya no se viven De la misma manera Allá hay mucha naturaleza A diferencia de aquí De la ciudad Que hay contaminación Lamentablemente Allá pues Tú respiras un aire Que te hace bien Con solo respirarlo Entonces creo que No juzgar Pues creo que Hay peligro en todas partes O sea Así como aquí en la ciudad Hay lugares Donde me dicen No vayas Porque ahí sí No sales con vida Creo que igual En Guatemala Y en todas partes Entonces Creo que Donde son los lugares turísticos Pues es igual que aquí Hay mucha gente En las calles Se ve mucho turista Entonces Sí es seguro Pero pues también Con precauciones Cuando algún guatemalteco Te dice No vayas a alguna parte No vayas Oye es irónico ¿No? Porque O sea los mexicanos Miembros de Guatemala Y Guatemala Tienen miedo Míticos Sí O sea Es muy raro Pero sí pasa ¿Qué no hacer en Guatemala? ¿Qué no hacer en Guatemala? Ah Creo que tal vez Ustedes cuando agradecen Hacen como así Y allá Y allá Hacer así Se puede malinterpretar Porque allá Es una mala seña O sea Cuando allá Sacan la madre Entonces Te dicen Tu madre Entonces esto es una mala seña Ya es como tu madre Entonces creo que también Se puede malinterpretar Porque cuando yo vine acá Una amiga Cuando nos daban día Para pasar Le hacía así Y yo le decía Güey ¿Por qué le sacas la madre? Y me decían No Es un agradecimiento Entonces yo Les recomendaría Que no agradecieran Así en Guatemala Porque lo pueden malinterpretar ¿Qué no hacer en México? ¿Qué no hacer en México? No dejar propina Creo que en Guatemala Pues no se acostumbra Tanto a dejar propina Obligatoria Como aquí en México Entonces cuando vas A algún lugar Creo que a veces Te ven mal Cuando no quieres dejar propina Entonces pues Dejen propina Claro Anaíte Define a México Con una sola palabra Picante Sí Creo que sería picante Como que todos Lo relacionamos Con el picante Define a Guatemala Con una sola palabra Familia O sea Guatemala es También de esas personas Que te reciben Con los brazos abiertos Seas de donde seas ¿Qué mejorarías en México? La contaminación A veces también veo Mucha gente Que tira basura En las calles Y así Entonces creo que Mejoraría eso ¿Qué mejorarías en Guatemala? Creo que Lo que más me gustaría Quisieran Es con los animales Allá se ve mucho Perrito callejero En la calle Allá se le dicen Chuchos A los perros Entonces tú vas En la calle Y se ven muchos Chuchos Muchos perros Ahorita podría Venir un perro A aquí Entonces en México No se ve tanto eso Y pues me gustaría Que en Guatemala Se aplicara eso ¿Cómo dirías Que es la relación De Guatemala Con sus vecinos? Pues yo creo que bien Yo la verdad Sí me he llevado Muy bien con mexicanos Y los mexicanos Conmigo Y siempre que he hablado Con una maestra Me dice Todos los guatemaltecos Que he conocido Son muy amables Y siempre he hecho Muy buen match Con los guatemaltecos Entonces creo que sí Carayte Cuéntame ¿Qué te ha dado México? Creo que México Me ha dado la oportunidad De conocerme Tanto a mí misma Como conocer otro país Y darme la oportunidad De conocer nueva gente Nuevos lugares Y creo que como Una extranjera Que vive aquí sola Es muy bonito Recibir el amor de México ¿Qué aportas tú a México? Creo que he aportado Un granito de Guatemala En todos los mexicanos Y extranjeros Que he conocido aquí en México Siempre que puedo Les enseño alguna palabra Alguna frase Y pues les dejo Un granito de amor De Guatemala en ellos ¿Cuáles serían Tus planes a futuro? Pues mis planes a futuro Quiero estudiar Diseño de imagen Pero también quiero Relacionarme con todo Lo de los medios De actuación Como televisión Cine, teatro Todo Estoy completamente abierta Les dejo aquí Mis redes sociales Para que me vayan a seguir Porque hago mucho contenido En Instagram Y en TikTok Entonces vayan a seguirme Aparezco como A.A. Anaite Y guión bajo Bueno Anaite Muchísimas gracias por tu tiempo Por tus palabras Y te deseo muchísimo más éxito Aquí en México Muchas gracias a ti Igual saludos a todos Los guatemaltecos Y también a los mexicanos Claro que sí Nos vemos Bye 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!